¿A dónde iré? Lejos de tu aliento. ¿A dónde escaparé de tu mirada? Ahí estás tú. Allí te encuentro. Hola a todos, soy el Padre Ignacio López. Estamos en la Parroquia de Cristo Rey de Reyes, en la Zona 1 de Canato 4. Y vamos a reflexionar sobre el Evangelio del lunes de la primera semana del Tiempo de Adviento. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven y viene. A mi criado, haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían, Yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de Oriente y de Occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Adviento es un tiempo de fe, pero de fe esperanza, que se traduce en confianza. La confianza nos da seguridad, nos da certeza. Estas virtudes son dones de Dios que estamos llamados a cultivar. Todos hemos recibido fe, esperanza y amor. Y esto se llama vida teologal. ¿Y qué es la vida teologal? Es la vida de Dios en cada uno de nosotros. Y todos hemos de abrirnos a esta vida teologal, que es la presencia y la vida de Dios mismo en nosotros. El oficial romano tiene fe porque es una persona abierta a Dios. Y abierta también a los demás. Se preocupa por uno de sus servidores. Todo el que está abierto a Dios está en sintonía con Él, pero también está en sintonía con los hermanos. El tiempo de Adviento es una invitación a abrirnos a esta vida teologal, que es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Y experimentando esta presencia es que vamos viviendo esta fe que hemos recibido como regalo y que nos corresponde hacer que cada día vaya creciendo hasta dar los frutos que está llamada a dar. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias. 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 Gracias.